Presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia, son datos. Tú dices unido o sumido, al final de cuentas es lo mismo. Sumido en la violencia, tengo los datos, los datos son los datos, muchos vienen de su propio gobierno y lo que dicen los datos es que desde que usted llegó al poder ha habido más de 166 mil muertos, 4 mil 892 feminicidios, 43 periodistas señor presidente, de acuerdo con el artículo 19, 43 periodistas asesinados en este sexenio y miles de desaparecidos que desafortunadamente han vuelto a desaparecer ahora de las listas oficiales. Así que yo sé que usted ha dicho últimamente que hay una tendencia a la baja, pero esa es la realidad señor presidente, los datos son los datos y si comparamos su gobierno con otros gobiernos, el número de muertos en su gobierno es mucho mayor, como se lo había mencionado. En su gobierno han muerto 166 mil, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Entonces la pregunta es la siguiente, si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado a brazos no balazos, y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver. Bueno, pues que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto. No, lo que digo es que no ha sido suficiente, o sea, no puede presentar 81 muertos diarios, señor presidente, como un éxito. ¿Cómo? No puede presentar como un éxito tener 81 muertos diarios en México. No, 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 estamos bajando, pero también, ¿por qué no pones otros datos? Porque ya sé… De sus datos, en el 2023 hubo 29 mil 675 muertos. Sí, 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 aquí está. Es una verdadera tragedia eso, señor presidente. Pero aquí está, no, 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 una verdadera tragedia… Y usted sabe que eso le preocupa a los mexicanos, muchos mexicanos no se sienten seguros. No, 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 una verdadera tragedia, sí, con todo respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives en Estados Unidos. Una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100 mil jóvenes al año. No dudo de esa tragedia, pero quiero traerla a México donde estamos ahora. Es que si nos vamos a esas cifras, no puedes llamar a esto tragedia, aquello es un asunto grave. Usted conoce a los mexicanos, ¿cómo están viviendo, señor presidente, con tanta inseguridad? No, 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 no. Es como que no quiere aceptar la realidad de la violencia en el país. Pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores y la respeto. Pero no me va a decir que México es un país pacífico, México es un país muy violento. No, es un país pacífico, fíjate. ¿Con 166 mil muertos en cinco años? Es un país pacífico en donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde hay bienestar. Entiendo esas partes, la entiendo y respeto esos datos. No, 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 tú sabes que se han venido a vivir a la Ciudad de México 500 mil estadounidenses, que está llena la ciudad de estadounidenses. ¿Sabes cuántos homicidios diarios hay en la Ciudad de México? Menos de dos. Y 81 a nivel nacional. Por eso, por eso. ¿Dónde están? Estamos hablando de lugares muy localizados. Gracias.